¡Suscríbete al canal! Té en caja y frazadas. Puedes dejar tus aportes en el edificio municipal, en los distintos colegios municipales y concesionados de las Condes y también en los consultorios de la comuna. Si hay algo que caracteriza a los chilenos es la solidaridad que nos une después de un momento de crisis y queremos que esta no sea la excepción. Acércate y trae tu ayuda para las miles de familias damnificadas por el temporal y aluvión del norte. ¡Suscríbete al canal!